¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se vean un excelente día, tarde o noche, espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a hacer un desimpactado de un producto que compré. Como verán es de la marca Stenen. Es una lámpara LED RGB con Wi-Fi de 15W. El modelo es CHOME-122. Es un foco grande, como dice de 15W. LATS, iluminación fría y multicolor. Controla todo esto con nuestra app de Stenen Home. Se controla con esa app de Stenen Home. Y también es compatible con los asistentes de Alexa y Google Assistant. Aquí está el aplicativo que hay que bajar. ¿Qué otra cosa dice? Dice programa horarios de encendido y apagado. Controla con más de un celular. Secuencias programadas. Y la app disponible tanto para App Store y Google Play. Y aquí dice algunas características. Luz multicolor. Tiene luz fría. Conexión Wi-Fi. Con la app Stenen Home se puede controlar. También se puede controlar con control de voz por Alexa y Google Assistant. Bajo consumo. Consume solamente 15W. Pero ilumina con un foco incandescente de 100W. Compatible con el socket estándar que es el E27. Entonces no se tiene que hacer ninguna adaptación. Y aquí las características. Conexión Wi-Fi. Luz RGB. Control con más de un celular. Compatible con Alexa y Google Assistant. App Stenen Home. Encendido instantáneo. Omnidireccional. Uso en interiores. Terminal E27. No debe usarse con atenuadores. Aquí están las explicaciones de consumo. Y bueno. Aquí vamos a ver qué dice. Ilumina con miles de matices. Multicolores que ambientan tu espacio. Luz fría para ambientes activos. Y hasta 1500 lúmenes de intensidad. Entonces es este. Vamos a desempaquetarlo. Para que ustedes lo chequen. Como es el. Un poquito. Todo lo que contiene la. Bueno aquí trae un pequeño. Manual. Que es este. Vamos a poner el foquito acá. Nos voy a mover. Primero vamos a checar este. Manual. O pequeña guía de. Inicio rápido. Que por lo general. Este tipo de luces. Focos. Cuentan. Guía rápida. Que es importante leerla. Y bueno. Aquí está. El bombillo o foco. Que está. De gran tamaño. Aquí. Viene la. Rosca de. Un foco normal. Vamos a ver. Que dice aquí. Dice. Steren. El modelo. Lámpara LED RGB. Wi-Fi de 15 watts. 100. 940 voltios. 50. 60 hertz. Potencia 15 watts. Flujo luminoso. 1500 lúmenes. Luz de día. Omnidireccional. Para uso en interiores. Hecho en China. Y versión. 0.2. Entonces. Este es el bombillo. Vamos a encenderlo. Para que ustedes vean más o menos la intensidad. Y puedan apreciarlo mejor. Este es el bombillo. Es para una recámara. Más o menos de. 4x4. Y el hombra muy bien. Aquí como verán. Este es el bombillo. Acá el hombra. Viene en luz blanca. Vamos a ver. Los demás. Colores. Bueno. Aquí ya conecté. Este. El foco. Ya enlace el Wi-Fi. Y ya estamos en. En lo que es el. El multicolor. Que se puede. Indicar en. En el foco. Como verán. Puedo cambiar. De colores. A los colores que yo desee. Va cambiando. Aquí está el aplicativo. Que tiene. Para moverle. Y va cambiando el foco. También tiene otro apartado. Que es de escenas. Donde uno le puede. Indicar ahí las escenas. Y va atenuando los colores. Ahí tiene varias escenas. Y con el aplicativo. La app. De AppSteren. Steren Home. Perdón. Puedes controlar este. Pues la luz de este. Foco RGB. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Ya saben. Compartan. Suscríbanse. Dejen su like. Y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.